...de Madrid... ...totototara... Después de mucho buscar la consejería... ...la consejería estatal de turismo acaba de encontrar a la única familia que se va de vacaciones a Madrid. En contacto estamos con el padre de la familia, Jacinto Las Matas, buenas tardes. ¡Hola, buenas tardes! Bueno, Jacinto, nos llama la atención mucho que hayáis elegido Madrid siendo de... de Hawái para pasar las vacaciones. Ya, pero es que esto... esto es como todo. Si comes pollo, comes pollo todos los días acabas del pollo hasta la narice. Y yo estaba de playa, de mujeres bonitas de tiempo bueno de todo, estaba hasta la narice. Habemos venido a Madrid a disfrutar del calor del asfalto del oro a moñigo en algunas alcantarillas de meternos en el metro a ver cómo le huelen los sobacos a la gente y esas cosas bonitas que al final son experiencias vitales que tiene vas a casa. No sé, sorprendente, pero bueno ¿le está gustando a Madrid, por lo menos? No, no me está gustando pero es lo que buscaba buscaba el no gustar el no disfrutar de las vacaciones además hemos pillado un piso de 20 metros cuadrados nos han cobrado 5.600 euros pero bueno, al final es lo que pagas es lo comido por lo servido y la casa sin barrer. Bueno, Jacinto, pues muchas gracias y que no disfrute mucho de las vacaciones. Hombre, eso espero porque al final es lo que uno busca ¿eh? Tienes un saludo ¿Qué?